y también consternado. A ver, ¿por qué Gris? Ayer, de hecho ya ahorita comenzamos la grabación, ayer se tocó el tema de, bueno, comenzaron por los Anunnakis, y salió este tema de Michael Jackson, en el cual se mencionaron estas tres canciones, junto con Mr. Alan y Feker, ¿por qué estás consternado? A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Porque fíjate que a mí me llamaba mucho la atención en el Facebook personal, tengo varios amigos, amigas, en el rollo espiritual, en el rollo de la paz, la armonía, y fíjate que compartían mucho su música, y yo todavía estaba con esa programación, de que este güey era un viola niños, ¿no? Sí. Y pues, pero después de un video, de un video de él, cómo trataba a sus hijos, mi respeto es para el señor, nos trataba con muchísimo amor, pero todavía tenía esta duda. Yo sé inglés, pero nunca le puse atención a el expletito, nunca, saco, que no tienes esa curiosidad, ¿no? Me encanta la Derson, es la más chida, es la más padre, me encanta la música, de verdad, si no le ponen atención a la letra, la música es muy sensual, vibra, vibras con ella, algo tiene esa rola, ¿no? Sí. Sí. Hay que invitar a alguien de, ahora, a ver si, si Ángel o tú, Ryuk, que también sabes algo de música, pues podemos checar qué hertz tiene, o qué rollo tiene esa música, que tiene una vibración rica, ¿no? Sí, sí, sí. O si no. Y también el contenido de la letra es bastante fuerte, pero muy, muy fuerte. La letra, las imágenes del video. Las imágenes y lo que dice, ¿no? Que finalmente, pues, en dónde quedó todo eso, ¿no? Finalmente lo que nosotros conocimos, el día de mañana ya no lo vamos a ver, y ya lo estamos viviendo, ya, ya se están exiguiendo animales, estamos acabando con bosques, estamos acabando con, con, con la vida. Bastante fuerte. Sí. Sí, sí, sí. Pues fíjate, este, que a mí me tiene, así como que, no puedo creer que de pronto, o cómo acabaron, cómo los subieron, lo primero, cómo los subieron a, a este, a la fama, lo hicieron un ídolo, lo hicieron un illuminati, sí, sí, es cierto, era un illuminati, desde niño, y de pronto él dice, hasta aquí. Por eso usted decía, hay que ver, porque ayer también comentábamos del video de Black Corp White, si lo he visto, sí, sí me recuerdo lo del auto, como comentaba Alan, todos esos detallitos, pero pues nunca le he puesto atención, y sería interesante que lo viéramos todos juntos, y hacer comentarios. Pero, o sea, sí, sí, es, es increíble que este cuate, cómo le hizo para zafarse de eso, yo creo que es, hay que seguir ese ejemplo. Definitivamente, metió un rollo espiritual muy grande, muy grande, que esto también le dio la fortaleza, la fuerza para ser un guerrero, como dice Alan, y enfrentarse a sus, a sus antiguos jefes. Sí, 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 fíjate que igual, buscando estos videos, estaba viendo que, que él también fue parte de, pues de, de este MK Ultra, pues vaya, porque sufrió bastante violencia, eh, por parte de, de estas gentes, ¿no? Entonces, es lo que platicaba por aquí Mr. Alan hace ratito, que, que sí, que él fue un manipulador también. Sí, sí lo fue, sí, sí lo fue, o sea, yo creo que, pues esta gente selecciona a su gente también para que, como hoy, ayer estabas platicando de Justin Bieber, o tenemos ahora a Justin Bieber, a Lady Gaga, y pues a la mayoría de, de los artistas, ¿no? Hace rato estaba viendo un pedacito de la entrega del Oscar, y cómo malifican a la gente, y hasta ellos mismos, ¿no? Los artistas ahí, bien fascinados con este rollo, y la verdad también siguen siendo unos íteres más, y ni cuenta se dan, ¿no? Algunos sí lo sabrán, algunos no, algunos no. Pero, este, en serio, sí lo seleccionan, y yo creo que algunos sí están conscientes de ello, sí lo hacen conscientes, como una Madonna, como hay varios, hay varios artistas que, que han declarado que sí se han metido en esos rollo, y de pronto yo creo que es tan fuerte eso, que dicen, con permiso hay terres. Sí, 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 sí. Y buscan ese lado espiritual. Así es, así es, y está, está grueso. Mira, Mr. Alan no puede estar con nosotros en, ahorita en el enlace, pero nos está escribiendo algunas cosas aquí en el chat. Dice, algunas canciones de Michael tenían mantras budistas. Sí. Las primeras rolas no tienen eso, alguna vez Michael contó que empezó buscando el lado negativo primero, pero para entender cómo pelear con el enemigo, y cuando ya sabía, después empezó a trabajar en su despertar. Qué interesante. Sí. Es, es lo que yo les comentaba hace ratito, también en cuestión de lo de la televisión, ¿no? ¿Hasta dónde es bueno apagarla para, para poder luchar contra ellos? Porque a veces siento que también se lucha ciegas contra ellos y, y finalmente, pues, nos, bueno, nos llevan varios pasos adelante, pero, pero no son inalcanzables. Pero si nosotros no lo vemos, ¿cómo luchar contra ellos? ¿Cómo conocer sus propias armas, no? Exacto, exacto. ¿Cómo conocer sus estrategias? Exactamente. Por dónde atacar, cómo, cómo, así, hay que observarlos, definitivamente, no se trata de apagar la tele completamente, como lo estás diciendo, sino hay que observarlos, hay que saber sus debilidades, hay que saber por dónde atacar, así decirlo, ¿no? Y, pues, sí, cierto, sí, sí, hay que, mire, ya llegó Pulse, Mike. Hola, buenas noches, Pulse. Bienvenido, Pulse. Sí, bienvenido. Sí, exacto, este, como dices, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde podemos, y es muy, muy cierto esto que dices, observar, es muy diferente a ver, ¿no? O sea, es como el oír y el escuchar. Tú puedes oír, finalmente, cualquier cosa, pero escuchar es como ponerle atención a ese cierto sonido, o cierto, pues, vaya, audio, ¿no? Entonces, yo siento que es lo mismo con la tele, ¿no? Hay que observarlos, pero no creérselos, ¿no? Ajá, ajá. Sí, claro. Para poder luchar contra ellos. Claro, y yo creo que así como estábamos platicando ayer de que al estar hablando de estos temas, hay que, se requiere y se necesita una preparación, una disciplina, yo creo que también ya ahora lo necesitamos para estar observando la información que nos están mandando las televisoras. Entonces, para los que ya están aborregados, pues, como que ya es normal, pero los que ya estamos despertando, sí hay que tener cierta preparación. Yo lo veo así, ¿no? Sí. Y cómo es definitivamente metiéndonos en el lado espiritual, en una disciplina de encontrarse con tu propio ser. Y hay muchas herramientas. Por ejemplo, los mantras. Los mantras, si se recuerdan, ayer les pusimos uno al final, porque a mí ya me gustó estos nacimientos. Y extraños y, bueno, pusimos un mantras. Bueno, comentamos un poquito lo del chat. Alguna vez Michael contó que empezó buscando al lado negativo. Bueno, o sea, ¿lo leíste? Ahá. Adona pertenece a la cábala satánica. Envió la técnica del Sun Tzu. ¿Qué es eso, Alan? Conocer al enemigo desde su trinchera, por eso ya no pudieron con él. Bueno, llegó Pulse. Le preguntan, ¿cómo está? Y bueno, se están saludando. Buenas noches, bienvenido. Y, pues, los mantras. Yo creo que eso requiere una transmisión muy especial. De hecho, está en mi repertorio, Riu, de mi lado espiritual, lo que estoy tratando de hablar. Perdón, rápidamente. ¿Qué es un mantra? Sí, ¿qué es un mantra? Bueno, los hindus ojalá y no me equivoque, porque no estoy muy metida en eso, si los escucho. Pero bueno, el mantra, este, el mantra son palabras, palabras que al pronunciarlas envías una frecuencia, una frecuencia la cual puede cambiar la energía, ¿no? Ok. El mantra universal, el mantra universal es el OM. Ok. Si hay que saberlo pronunciar o decretar, porque también, como dice Pulse, la oración es un mantra, es un decreto. La palabra es un decreto y tiene un poder. Por eso es muy bueno ver y es muy difícil. Muy difícil, lo voy a llamar así, mal decir. Si, ah, mira, Alan dice, un mantra es un sonido amoroso que intenta armonizar con los chakras. Y si es así, es también los chakras. Cada chakra tiene un mantra. Pero bueno, es que sí es un poquito, un poquito extenso, sí, 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 es extenso, ¿no? Es como un resumen, ¿no? Sí, el OM, el OM, el OM, hay que saberlo pronunciar. Tiene que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago alineación de chakras, sí hay que saberlo, este, sí hay que saberlo cantar, no sé, este, porque, por ejemplo, si la vibración a mí se me traba yo ahí siento cuando la persona está, este, está un poquito desequilibrada, su energía no está huyendo. Fluyendo. Si va fluyendo el OM, el OM, a ver, voy a tratar ahorita de cantarlo sin problema, porque yo ando un poquito en baja de energía, entonces a ver si no me sale mal. Entonces, OM es un mantra muy usado por los budistas, no, fíjate que OM es el sonido del universo. Ok. Es el sonido universal, el OM. Estos en frecuencias altas, como ayer no lo comentabas. En frecuencias altas, así es. Ok. Yo no conozco los mantras negativos, no los conozco y no me interesan. Sí es, existen, porque también existen, hay, este, hay unos mantras que es para armonizar, por ejemplo, el OM, TARE, TUTARE, TURÁ, algo así, es para sanar. El, 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 el que ayer, este, puse, el OM NAMO, es para invocar tú, invocar a quien, al ser supremo en ti. Ok, entonces, sí hay varios, hay varios, este, hay otro que es el OM NAMOA SHIVAYA. Entonces, este, sí hay que saberlo pronunciar, ¿no? Le digo, y para cada, a cada chakra también tiene su mantra. O sea, ya no me acuerdo bien, ya no me sentí aquí, voy a buscar mi, 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 mi tumba burros, así para que, que si el, 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 el color, es el color, tiene un color cada, cada, cada chakra, tiene un aroma, tiene una, este, un aroma, tiene una piedra, un, si una piedra tiene también, un cuarto, algo así, y aparte tiene su mantra. Ok, oye Gris, nos quedan dos minutitos, ya para, este, igual cortar, este, la grabación, y que de ahí también para YouTube. A ver si Mr. Alda nos puede decir una rueda de Michael Jackson, que traiga un mantra, y, y este, para finalizar, para escucharla también, y para finalizar, ¿qué piensas de estos videos, tú? ¿Suale? ¿Suale? ¿Suale me parece bien? Este, no sé, de los videos que ahorita pasaron. Sí. Híjole, pues, mi respeto es para el señor Michael Jackson, se la aventó fuerte, y le costó la vida. Y si, y le costó la vida, si es que está vivo, definitivamente tuvo que esconderse. Eh, y, mi respeto es para él. Y él nos demuestra que sí se puede, a él definitivamente lo dejamos solo. La, la misma programación, la misma influencia, o lo que nos tienen manipulados, no nos ayudó a apoyar. Y yo creo que, que podemos tomarlo como ejemplo, y seguir luchando, pues, no en contra del sistema, sino, como él lo dijo ahí en la canción, el cambio está en ti. Exacto, exactamente, ok. Bueno, pues, para, igual, este, pues, no, no quitarte mucho tiempo, porque sabemos que también estás en tu día de descanso. Este, pues, este, mañana, mañana, mañana a las 9 de la noche, va a haber una, una mesa de debate, y, pues, va a estar interesante para que no se la pierda. Ok, sí, por favor, acompáñenos. Sale, pues. No, 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 no.